Tengo ganas de fumar contigo Hacer cosas que no son de amigos Tengo varios días que no te miro Quiero detener el tiempo y que no haya testigos No puedo esperar hasta mañana No importa si vienes en pijama Quítale el seguro a la ventana Tú pones la llama y yo la marihuana Puedes tumbar, entrar en calor Me gustan tus besos más que el amor rock Me gusta el olor y la combinación Tú del chingaban, ellos trover y cop Tu inspiración, si damos el rol Tal vez mañana escriba una canción Tienen mi atención, sube la emoción Cámara, luces, que empiece la acción No te imaginas lo que provocas Cuando te despides de tu ropa En la habitación el humo flota Me gustas un chingueso, de lejos se me nota El que es discreto come dos veces Por debajo del agua van los peces Yo lo forjo en caliente, lo prendes Fumando contigo me oscurece y me amanece Réndete un blunt, entrar en calor Me gustan tus besos más que el amor rock Me gusta el olor y la combinación Tú del chingaban, ellos trover y cop Pura inspiración, si damos el rol Tal vez mañana escriba una canción Tienen mi atención, sube la emoción Cámara, luces, que empiece la acción Cámara, luces, que empiece la acción